En principio, una actividad a la primera del viernes va a ser a la mañana, que esa está organizada por la Escuela Secundaria Nº 9, complementariamente por el municipio de Trenquelauquen con la escuela, y nosotros adherimos, vamos a estar presentes allí, vamos a participar con una reflexión dentro de lo que ha organizado la escuela, como lo que sería por primera vez el acto central del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, digamos, tomado por el sistema educativo del distrito, que es lo que nosotros queríamos que empezara a pasar a partir de este año, y por suerte la Escuela Secundaria Nº 9 se manifestó rápidamente con esa voluntad. Luego, a la tarde, 17 y 30 horas, en la Plaza San Martín, ahí sí la comisión, junto con la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, convocamos a la marcha tradicional desde Plaza San Martín, en este caso hacia la Plaza del Bicentenario, tratando de pasar por cada una de las calles que tienen los nombres de nuestros desaparecidos, antes de llegar a la plaza, donde ya no pensamos que va a haber otro acto, sino que va a ser, al cabo de la marcha, como un encuentro donde la comisión va a dar a conocer, digamos, su mirada sobre lo que ha venido pasando desde el 24 de marzo pasado hasta ahora. También va a haber un documento de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, que va a ser leído por la compañera Lidia Frank. Y bueno, siempre después abrimos el micrófono a quien quiera manifestarse, en lo que va a ser un rato de encuentro ahí en la Plaza del Bicentenario. Y finalmente ese día, ese arte, sabemos que siempre organiza arte por la memoria, a la cual también adherimos, por supuesto. Entiendo que va a ser a partir de las 21 o 21 y 30, ahí no tengo el dato preciso, pero como broche de oro ya para la conmemoración de ese día. Bueno, Pablo, un nuevo 24 que nos encuentra movilizándonos también acá en Tranquilauca, ¿no? Sí, y movilizándonos más que nunca para enfrentar y oponernos al negacionismo que siempre estuvo y nunca va a dejar de estar, pero que parece que hay momentos como este 2023, donde recrudece, donde aflora, donde vemos que inclusive en un año electoral, donde se van a definir entre agosto y octubre o noviembre cosas tan importantes, en nuestro país hay en los distintos niveles candidatos y candidatas negacionistas. Y por lo tanto este año nosotros queremos hablar mucho del negacionismo, definirlo, dejar claro qué es y mostrar que con el negacionismo quienes lo practican lo que quieren es desarticular nuestra sociedad y generar discursos de odio y violencia, tanto verbal como física. Nosotros estamos convencidos que con la búsqueda de verdad y justicia, en cambio construimos o buscamos construir una sociedad más fraterna, más inclusiva, donde los conflictos de intereses y las diferencias ideológicas puedan debatirse y puedan sintetizarse con soluciones que sean también pacíficas, alejadas del odio y de la violencia.